Grupo Oro presentan el Centro Expositor en Los Fuertes y a partir de las 11 de la mañana en sesión solemne se tomará la protesta de ley al nuevo gobernador constitucional del estado, al doctor Rafael Moreno Valle Rosas en presencia de todo el Congreso por supuesto también del Poder Judicial De acuerdo, expectativas ustedes como poder, atención no como diputados, no como gente de un proyecto ni de coalición, no expectativas como poder Bueno, yo te quisiera decir que estamos en una nueva época nunca antes vivida en el estado de Puebla platicábamos por ejemplo sobre el tema de las comparecencias ha habido cuestionamientos importantes para los secretarios, quisiéramos que el ejecutivo que termina hubiera sido más serio, más responsable en cuanto a acudir personalmente al Congreso, en cuanto a también poder haber enviado con con prontitud o anticipación los informes de los de los diferentes secretarios la glosa y bueno la verdad es que esta nueva legislatura ha tenido mucha libertad de elaborar la propia agenda de independencia de mucho trabajo estamos seguros que el nuevo ejecutivo sabrá sabrá honrar ese espíritu que ha tenido no sólo en su campaña o en la transición sino esos grandes ideales de poder trabajar hacia adelante como así el Congreso también lo estará haciendo con la independencia plena ustedes me supongo así es es correcto gracias a Dios y bueno hemos tenido el consenso de poder reunir a todas las fuerzas políticas las votaciones que hemos tenido de mesa directiva de la gran comisión han salido por unanimidad ya en el tema de las comisiones si bien no todas las comisiones se eligieron por unanimidad pero si hubo un gran consenso y todas las propuestas de la gran comisión para la integración de comisiones fueron aprobadas y eso nos habla de un excelente inicio vamos muy bien tan es así que hemos tenido el acuerdo de todas las fuerzas políticas más allá de algunas posturas mediáticas de algunos compañeros o no bueno mediática sí que ese es el efecto pero la causa me parece que tienen otros orígenes claro claro finalmente cada integrante del congreso tiene un diferente origen partidista una diferente motivación exactamente pero el diálogo el arte del parlamento pues es los los consensos y saber privilegiar el interés del estado y de méxico antes que el de los propios partidos los propios diputados y creo que se está logrando bueno esta administración termina diputados estoy hablando con rafael esta perdón esta administración esta administración termina termina el día de hoy pero termina entre comillas porque literalmente ustedes pues pueden convocar una vez más a quienes han comparecido y de alguna manera volver a preguntar y volver a aclarar lo que al cabo de los días no les resulta muy claro claro por supuesto la glosa del informe como tal es un acto que está previsto en la propia ley orgánica en la propia el reglamento interior en todos estos organismos pero eso no está para que no haya los temas de la ley de responsabilidades de los servidores públicos y en ese sentido independientemente de la glosa como tal habrá que analizar cada acto jurídico cada situación por supuesto sin buscar una cacería de brujas pero la ciudadanía tiene el poder de la ley y a través por supuesto de los diputados y del congreso y no habrá ninguna digamos no desaparecen los actos jurídicos hay tiempos y plazos que prevé la ley el propio derecho administrativo para que se puedan revisar los actos de gobierno y bueno pues ha habido cuestionamientos importantes los propios secretarios se han comprometido en algunos casos a entregar información el día de hoy por ejemplo el secretario de desarrollo rural se comprometió a explicar hoy por qué gastaron 146 millones de pesos para comprar determinado número de tractores e insumos agrícolas que a nuestro parecer implicaría no más de 90 millones de pesos pero bueno él se ha comprometido al día de hoy hacernos llegar la información donde justifique esos gastos por ejemplo y en el mismo caso de otros secretarios muy bien bueno pues diputado mañana a las 11 arranca su sesión solemne y a partir de qué hora ya concretamente Rafael Moreno Valle es gobernador constitucional la sesión solemne está convocada a partir de las 11 de la mañana dentro del protocolo del orden del día contemplado en el reglamento interior en la ley orgánica el poder legislativo viene previsto la toma de protesta y bueno estoy seguro que antes del mediodía ya habremos desahogado de acuerdo al mandato de ley esta toma de protesta y a partir de mañana pues antes de las 2 de la tarde por supuesto esperamos que así sea mediodía mediodía tendremos ya un gobernador constitucional esto fue una producción de Grupo Oro la ley orgánica de la ley orgánica se está que es que es la ley orgánica donde se está en la ley orgánica